Hola, buenas a todos, aquí EspañaSkiller, y esto no es una predicción. Hola, buenas a todos, aquí EspañaSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una especie de vídeo informativo, que en otros canales seguramente sería videoblog, pero como yo no tengo cámara, no tengo... eso, no tengo cámara, pues no es videoblog, que es básicamente un poquito un vídeo informativo. Y bueno, pues os lo voy a dividir en tres partes, ¿vale? Lo tenéis en la pantalla ahora mismo, podéis pinchar en la parte que queráis para ir al apartado que más os interese, o al apartado que queráis en definitiva, para no escucharme a mí hablar todo el rato. Y bueno, pues voy a contar con la participación de todos vosotros, sobre todo en el apartado de NBA215, quiero que votéis en la descripción, vais a tener una encuesta y ahí ya podréis votar a ver qué queréis hacer con mi canal. Y bueno, antes de seguir con el vídeo y de contaros todas las cosas, en la descripción vais a tener a partir de este vídeo una nueva página, que no es de monedas ni nada, es una página de venta de slots para Play 3 y Play 4, para los que no sepáis lo que son los slots, son básicamente juegos que compramos, pues en cuentas americanas o incluso en cuentas europeas a otras personas, para que nos salgan más baratos que comprarlo en disco, o comprarlo nosotros directamente por 70 euros en la store de Play, pues ahí lo podemos comprar. Si es la cuenta americana lo podemos comprar por 20 euros, y si es cuenta europea la podemos comprar por 35, y además vais a tener un código de descuento de un 5% si usáis mi código, que es Spine, sin las comillas, igual que lo era en la web de monedas en su momento, pues aquí es igual, es idéntico. Y bueno, pues vamos a empezar ya. Vamos a ir al primer apartado, que es el NBA 2K15. Bueno, como muchos sabréis, el NBA 2K15 para mí es el mejor juego deportivo año tras año. Y bueno, pues este año en concreto, pues desde que salió el día 10 de octubre aquí en España, yo lo compré en disco, no compré la versión el día 7 por internet de la versión americana, la compré por disco, y bueno, pues desde ese día, apenas, bueno, es que casi no he tocado el FIFA, habré jugado un par de partidos o tres, y al Ultimate Team habré jugado uno, porque el resto lo he jugado en modo carrera, así que imaginaos hasta qué punto me gusta y me tiene, digamos, enganchado, entre comillas, este NBA 2K15, sobre todo el modo My Team, que es parecido al Ultimate Team en FIFA, que bueno, si queréis, pues subiré también un vídeo explicándolo, bueno, si queréis que suba NBA 2K15, lo primero que subiré es un vídeo explicando de qué va todo el tema de My Team. Y bueno, pues básicamente es eso, lo que os quería preguntar en la encuesta, si queréis que suba NBA 2K15, no os puedo decir el contenido, porque digamos que no me he planteado qué voy a subir, porque no sé si vosotros vais a querer que suba, es decir, yo no me voy a poner a calentarme la cabeza con series, o incluso a ponerme a grabar series para que luego me digáis, no, nosotros no queremos NBA 2K15 en el canal, y entonces pues no lo tengáis, bueno, tengáis las series y las cosas pues hechas para nada, entonces pues eso, os voy a, os lo pregunto en la encuesta, os voy a dejar hasta el día 31, tiene 31 días octubre creo, sí, hasta el día 31 de octubre, a las 12 de la noche vais a tener la encuesta activa, en, bueno, la típica, la de Stroopold, también la vais a tener en Twitter, para los que queráis votar por ahí, y bueno, pues eso, vais a tener sobre todo, eso sí os lo puedo adelantar, la mayoría va a ser del modo My Team, ya veréis, ya veremos en qué, de qué forma y eso, pero vamos, va a ser casi todo My Team, y bueno, pues eso, esto es lo que os quería hablar de NBA 2K15, ya que como mi canal es FIFA exclusivamente, pues un poco la gente que está suscrita, yo creo que debería, debería, que tiene y que debe tener el derecho, a decidir si ellos en un canal que se han suscrito por FIFA, quieren también ver NBA 2K15, o NBA 2K en general, también voy a subir a este canal PES 2015, que al final acabo es un juego de fútbol, que ya, ya de eso iremos hablando cuando llegue el momento, y bueno, también pasamos ahora al segundo punto, que es ya FIFA 15, los últimos dos puntos, que lo he dejado para el final, no porque me sea peor, ni nada, lo he dejado para el final, porque los otros dos, estos dos puntos los voy a cumplir, y el primer punto os tenía que preguntar, y vosotros sois los que vais a decidir, y bueno, pues en este segundo punto, quería deciros que voy a empezar a subir un modo carrera, a ver si este año, porque el año pasado subí, pero era mucho trabajo el tema de hacer, sobre todo de ir recortando en menús y tal, y tampoco disponía de mucho tiempo, este año tampoco es que tenga demasiado, pero yo creo que se puede hacer de una forma, voy a intentar hacer un vídeo del modo carrera, a la semana, y luego aparte un streaming de modo carrera, ya sabéis que, y bueno, si no sabéis os lo digo, que tengo 10 megas de conexión, aquí todavía no ha llegado ni fibra óptica, ni nada de eso, y no puedo hacer un streaming jugando online, si no pues lo haría, creedme, pero no puedo, y eso, pues haría un streaming del modo carrera, no sé, cada semana sería una hora y un día distinto, seguramente, pero bueno, eso es la idea un poco, intentar hacer el, intentar hacer un streaming semanal, yo creo que sí lo podría hacer, sería un streaming, a lo mejor tampoco sería de 3 horas, ni nada, a lo mejor una hora o así, no voy a jugar todos los partidos del modo manariel, lo simularé, porque si no nos pegamos aquí, hasta 2016 jugando al mismo modo, y bueno, pues es eso, es, lo que os quería informar, de que voy a hacer el modo carrera, con un equipo que a mí personalmente, yo soy, para los que no lo sepáis, yo soy del Barça, no soy un aficionado de estos cegados, que no quieren ver más allá del Barça, pero sí soy del Barça, pero voy a hacer el modo carrera, con un equipo que me cae incluso, mucho mejor que el Barça, ya veréis cuál es, lo subiré, vamos, en breve quiero empezar a hacer el modo carrera, y bueno, pues como último punto, pero no menos importante, vamos a tener la serie nueva, que voy a subir al canal, a la que vosotros habéis votado, y con 100 votos, que es que, aparte de que, es brutal, porque no me esperaba, que en una encuesta, que publiqué por Twitter, y en un vídeo de, de mi canal, fuese a llegar a 100 votos, así que bueno, pues estoy sorprendido, y agradecido, a todos los que habéis votado, y a todos los que habéis participado, eh, ganó Colombia, con un 53% de los votos, a Islaterra y a Italia, que no sé recordar, que fue un 53, y bueno, pues va a ser la que, de, con la que vamos a hacer esta serie, la vais a ver el día 1 de noviembre, y, de esta serie, quiero sí, subir un par de, un par de episodios, ya que bueno, pues esto sí, va a ser Ultimate Team, que, personalmente, eh, si no he subido reviews, ni nada, este año, y me la habéis estado pidiendo, es primero, porque, como habréis observado, ya a mí no me patrocina, ninguna web de monedas, entonces pues, no puedo, permitirme esos jugadores, tan caros, que me podía permitir, el año pasado, eh, y también influye, el tema de que, no sé, me parece un juego, tan raro, tan sumamente raro, que, no sé, es que, eh, por todos lados, lo que hago es escuchar, que la liga BVA, por ejemplo, es una liga mala, que no vale para jugar Ultimate Team, que te pillan a la contra, que tal y que cual, y a mí es la liga, que mejor me va, eh, para que os hagáis una idea, un poco, de lo raro que, de lo raro que es el juego, y por qué, no sé, tengo mis reservas, a la hora de, de hacer reviews y tal, pero vamos, alguna seguramente que haga, y también suba, ya de vídeos de equipo, del típico squad builder, no sé, algo tengo que hacer, porque, eh, al final que hago mi canal es de FIFA, yo, aunque ahora, casi no lo toque, eh, juego, muchísimo, sí, juego bastante a, a FIFA, y sobre todo Ultimate Team, y creo que es lógico, que debo de hacer vídeos de, de ese modo de juego, y ya os digo, pues, aunque, un poco con esas reservas, que tengo, porque, me parece un juego raro, no, no es ni malo ni bueno, me parece un juego raro, y, y por eso, por eso un poco estoy ahí, que ni subo una cosa, ni subo otra, y bueno, pues, esto es lo que os quería comentar, en este, en este vídeo, los tres puntos básicos, votad, eh, lo de NBA 2K15, los que estéis interesados, en NBA 2K15, votad que sí, los que no, votad que no, eh, lo de dejarlo sin votar, si no estáis de acuerdo, y lo vais a dejar sin votar, prefiero que este, y dos segundos, en abrir la encuesta, y darle a no, para, para saber un poco, porque yo lo que quiero saber, es la opinión de la mayoría, no quiero saber, eh, no quiero ver, que la gente vota que sí, y los que no quieren, NBA, pues no votan, entonces, va a ganar el sí, y a lo mejor, hay una mayoría, que quiere que no, pero como no votan, pues no se va a ver reflejado, yo creo que votéis todos, los que regularmente veáis vídeos, regularmente, o hoy, o se hayáis suscrito hoy, o lo que sea, todos los que, eh, hayáis visto algún vídeo, y tengáis intención, de seguir viendo vídeos de mi canal, eh, me gustaría que fuerais votando, eh, como os digo, lo voy a poner por Twitter, también lo iré recordando, y, bueno, pues, vosotros vais a decidir el tema de NBA, el resto, pues, ya os digo que está, decidido que lo voy a hacer así, y ya os avisaré el tema del streaming, eh, cuando lo vaya a hacer, eh, porque yo os digo que cada día va a ser, cada semana va a ser un día, y una hora distinta, seguramente, entonces, pues, yo ya os avisaré por Twitter, intentaré también tener el streaming, programado aquí en YouTube, a la hora, a una hora, un par de horas antes, o así, pero, va a ser, eso sí que va a ser un poco más complicado, así que nada, que os hagáis lo de siempre, like y favorito, si os ha gustado el vídeo, en la descripción, tenéis, eh, como siempre, mi página, mi perfil de Twitter, arroz, para cualquier duda, consulta, sugerencia, lo que queráis, también tenéis la nueva página para comprar slots, ya sabéis, y, eh, la encuesta para que podáis decidir, si queréis NBA 2K15 en este canal o no, y nada, un saludo y hasta pronto.